El tema de Julio Cortázar, el capítulo 7, que me encanta, y bueno, aquí va. Estaba ya caída. Sí, pero casi todo. Estaba ya caída. La boca que no elige de mi boca en la cara, una boca elegida entre todas, con sobrana libertad, elegida por mí, para levantarla con mi mano, y que por un azar que no me puedo comprender, coincida exactamente con tu boca, y sonríe por debajo, en la que mi mano te mueve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!